La paz de Michoacán pasa por la detención de los caballeros templarios. El problema no es el trasiego de drogas, el problema es la extorsión o cobro de derecho de piso, los secuestros, los levantamientos, los robos, las violaciones que cometieron estas organizaciones criminales en contra de los michoacanos. Ahí es donde está el problema y ahí es donde el gobierno federal tiene que enfocar sus baterías. Si verdaderamente quiere resolver el problema de Michoacán, devolver la credibilidad a las instituciones, fortalecerlas y que los michoacanos se sumen en esa confianza hacia el gobierno federal, pasa por la detención de los caballeros templarios. Me parece que debe de haber creatividad del gobierno federal para aprovechar esa fuerza, esa inteligencia y esa dureza con la que los grupos de autodefensa decidieron parar a los caballeros templarios. decidieron frenarlos, decidieron quitarles las propiedades con las que le habían quitado a los michoacanos para que la paz regresara a su estado. La palabra la tiene el gobierno federal.